Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor durando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador Y el monte selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América América Es América Todo un inmenso jardín, eso es América Es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Es América Es América Es América Es América Todo un inmenso jardín, eso es América Es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Es América Esta es una canción muy linda de Nino Brau que acabo de interpretar con todo gusto La canción que a continuación sigue es una canción de José Luis Perales, América también titulada, dice así. La canción que a continuación sigue es una canción de José Luis Perales, América también titulada, dice así. A gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal, me hueles a canela y a banana, querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. ¿Cómo dice? A ver, cántela. América, América. Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pladera y a terna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América. América, América. Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a terna primavera, me hueles a futuro y libertad. Me hueles a tabaco y a amaneces, a dátiles y a ron. Me hueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción. Me hueles a torrentes que se fueron cantando una canción. Me hueles a torrente y a quebrada, a sangre campesina derramada, para tu libertad. Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar. Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a terna primavera, me hueles a futuro y libertad. Me hueles a fradera y a terna primavera, me hueles a futuro y libertad. Me hueles a fradera y a terna primavera, me hueles a futuro y libertad. Me hueles a fradera y a terna primavera, me hueles a futuro y libertad. Me hueles a fradera y a terna primavera, me hueles a fradera y a terna primavera. Me hueles a fradera y a terna primavera, me hueles a fradera y a terna primavera. Me hueles a fradera y a terna primavera, me hueles a fradera y a terna primavera, me hueles a fradera y a terna primavera. Américas